Música Hey queridos como estan? Yo soy Vieto Pasillas y hoy va a ser un gran dia amigos Empezando con este diseño, miren nada mas Huevo revuelto con jamoncito, unas papitas, obviamente el jugo de naranja Un yogurcito, y esto que, esa es pan Hoy amigos son los SAG Awards, son los Screen Actors Guild Awards Y hay que comer mucho, porque ya les he dicho que en estos eventos hay que comer mucho Pero más bien hay que desayunar mucho porque no vamos a comer por muchas horas Así que hay que estar siempre listos, nunca no listos Y pues nada amigos, yo creo que esto seguramente se va a acabar Eh hola, se va a acabar en 3, 2, 1 Y ya se acabo amigos, pues ya desayuné Ando viendo una de las películas mas grandes de esta historia El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo Es una película que para mi es como, no se, como las de Harry Potter Osea, siempre voy a un momento para verlas Ay, pero ya son las 10, tengo que estar listo a las 12 Tenemos 2 horas y ya debería estar bañado Y ahorita les cuento, que es lo que vamos a hacer hoy Me voy a bañar Y no se si se alcanza a ver, pero ya estoy bañado Así que, bueno amigos, que tal si me acompañan un pequeño montaje En el que me arreglo y luego les cuento Que son los SAG, ok Así que amigos míos Esto pues es todo lo que necesito Obviamente el traje, los zapatos Una barrita para el rato que me de hambre Esto que es muy importante Es una batería para mi celular Para siempre tener pila Esta vez voy a usar un moñito Y también rosa Que no se, es como que para que vaya aquí Tirantes para que no se me cagan los pantalones Y este anillo, siento que todo se ve como si me fuera a casar No se, es chistoso Pero este anillo que acabo de comprar Y básicamente eso es lo que necesitas Si eres de tu pasillas, para los SAG Awards Amigos míos Me complace anunciarles que estoy completamente listo Pues muy bien amigos míos A ver aquí Y acá Y acá Y acá Hay que leer muy bien amigos El día de hoy Screen Actors Guild Awards Estos premios a mí me gustan mucho ¿Por qué? Porque frente a otras premiaciones Aquí solamente se premia a los actores Y quién elige a los nominados y ganadores Los actores Entonces Imagínate que tú eres actor Y que eres reconocido No por la crítica No por otros directores No por otros cineastas No por actores Por gente que también trabaja igual que tú En mi punto de vista Pues eso vale mucho ¿Saben? Así que el día de hoy No vamos a ser ganadores De mejor iluminación Mejor música No Solamente mejor actor Mejor actor de reparto Mejor elenco Y algo muy padre De estos premios Es que aquí premian A los actores A los dobles A los que las películas de acción Sean vueltas Y ponen en riesgo su físico Bueno Creo que ninguna otra premiación Los premian Más que en los SAG Entonces amigos míos Estamos completamente listos La vamos a pasar muy bien Los voy a llevar o en el celular O en mi cámara pequeña Porque esta es una nueva Espero que se vea mucho mejor Y lo noten Pero esta muy grande La otra más pequeña Bla 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 Así que amigos míos Es momento a que vayamos A la alfombra de los SAG Y ahora sí amigos míos Me encuentro en la alfombra plateada De los SAG Awards ¿Por qué plateada? Porque en esta ocasión Como podemos ver Es la edición número 25 Así que por el aniversario número 25 Decidieron Una alfombra plateada Que creo que se ve como gris En la cámara No sé La verdad es que hace calor Y siento que voy a sudar Así que creo que es bueno Que me tomen una foto ahorita Aquí está El spot de TNT Y bueno Aquí ya está todo el equipo Ya listos Y como siempre les he dicho Bueno pues hay muchos Muchos medios Que podemos ver aquí Todos estos Ve Solamente tienen un espacio Muy pequeño Que realmente Solamente es como para Poner la mano Y que la cámara Vea al entrevistado Y la mano del entrevistador Vamos a tocar la alfombra Suave Nueva Pensé en olerla Pero creo que me vería muy raro Y bueno si no me equivoco Por ahí entregan los actores Y luego pasan aquí Directo ya a los medios Por allá ya salen Y entran a la ceremonia Miren nada más La cantidad de personas Y esto no es nada amigos Esto que vemos aquí Bueno pues es la estatuilla De los Agawars A mi me gusta mucho eh Es como una persona Con una cara triste Y una cara feliz Miren nada más Que bonito En esta parte Es en la que pasan Los celebridades Y toman fotos Ustedes saben que aquí Ya es toda una locura Pasan para acá Toman su respectiva agua Que está ahí Y bueno Entran Todo este pasillo por allá Va a ser la ceremonia Decides que voy a irme E ir al baño Para que ustedes me acompañaran Y conociéramos Como es el baño De los Ag Obviamente Bueno de los mortales ¿No? Porque no creo que Bueno de hecho no Van ahí los famosos Así Y el baño Que pues que les puedo decir Vamos a darle un 7 de 10 Allá arriba están Pues como que Los fans Así Miren nada más Esa señora con el sombrero Muy bien por ella Miren nada más Y pues bueno amigos míos Hijo de Cali Se me caen Pues ya está A nada de empezar esto Ahora sí Estamos a nada Vamos a ver Ahora sí Aquí nos encontramos Oigan no sé si la recuerden Pero la que está ahí Esa señora Tenía casco En los Emmys Tenía casco Ok ya tengo mi primer selfie Creo que vale por 3 Y aquí va a estar apareciendo ¿Qué opinan? Pues ahora sí amigos Esto es Definitivamente Una locura Y ahí está Lady Gaga Lista para pasar a las fotos Están cerca amigos De John y Emily Uy me están tapando Están cerca y tan lejos Entonces Lady Gaga ya Acá Ricky Martin Allá está Kim Jong Mira está muy bueno Todo esto Mi buen amigo Rami Una estrella Se va Christian Bill Atendiendo sus fans Miren nada más Qué buen tipo eh Lleva un buen de fotos Y autógrafos ahí Y eso amigos míos Fue lo último Que grabé De la alfombra Antes de seguir Solamente les quiero mostrar Las selfies Que me pude tomar Ahí en la alfombra Que bueno Fueron un poquito Vamos a verlo Y bueno ya que se acabó Pues la alfombra plateada Venimos a este lugar Que es el press room Aquí venimos Los que somos de prensa Vean Estos nuestros lugares Están buenísimos Primera fila TNT Latinoamérica Miren nada más Y los ganadores amigos Van a estar aquí Dando su speech O sea muy Muy cerca Y ahorita Tengo hambre ya Y hay comida arriba Vamos a ver Que hay o que comemos Y bueno Esta es la comida Que hay aquí Me da algo Tener que hablar Muy querido Pero bueno Unos sanguchitos Una buena pasta Con híjole Así tú Unos mismo Ah mira Están como cuernitos Ensalada buena Así que vamos a servirnos amigos Un día antes del evento Fui y grabé Más o menos Cómo iba a ser la ceremonia Les voy a poner los stories Que puse Un día antes Para que vean Más o menos Cómo era la ceremonia Porque es una cena Muy parecida A lo que fue en Critics Entonces Bueno aquí estoy Voy a dejar para que lo vean Ok Se me ve súper extraño Aquí esto Pero ok Ya llegué a donde va a ser La ceremonia De los sang Quiero que vean esto Miren nada más esto Miren Ahí está el nombre Del actor Que va a estar sentado En esa mesa Entonces ahorita Vamos a ir para allá Así que bueno Así están las mesas Aquí están todos los De Crazy Rich Asians Y bueno Aquí hay más mesas Allá podemos ver a Richard Madden Maragot Robbie Y bueno Vamos a ver a quién Encontramos Miren nada más Quién está por aquí Rami Malek Mike Myers Todo el elenco De Bohemian Rhapsody Miren nada más Entonces la pregunta aquí es ¿Se llevará Bohemian Rhapsody Y ahorrame Malek Un Saga Award Si o no Y bueno a ver Vamos a ir rápidamente amigos Aquí tenemos el elenco De Blanc Klansman Híjole Una peliculón Aquí también tenemos Algunos de Gianni Versace Miren nada más Darren Criss Ricky Martin Vamos a ver por acá Esta mesa va a ser Muy graciosa Y aquí les van Algunos ganadores Estaban enfrente de mí Sandra Oh Ganó mejor actriz En serie dramática Emily Blunt Ganó en mejor actriz De reparto Darren Criss Mejor actor en miniserie Darren Criss Ha ganado Emmys Ha ganado Golden Globes Ha ganado Critics Y ahora ganó SAC O sea Díganme por favor Ustedes ya vieron The Assassination of Gianni Versace Y qué piensan de su actuación Coméntalo aquí abajo En los comentarios Dime qué opinaste Porque ha ganado Todas las premisiones A las cuales estaba nominado Glenn Close Mejor actriz This Is Us ganó mejor elenco En serie de drama Y Marvelous Mrs. Maisel Ganó mejor elenco En serie de comedia Y amigos míos Esto fue el video Del día de hoy Todavía nos falta ir a Grammys Y a Oscars Entonces me encantaría Que me digas Qué es lo que quieres Que les muestre Qué te gustaría ver Que no les he mostrado antes Qué cosas me faltan O sea Para crear un gran video Y X O sea El punto es Qué te gustaría ver En los Grammys Y en los Oscars En la alfombra roja Y bueno el detrás No estamos en la prensa Y así Es todo amigos La verdad es que Bueno Fue una increíble experiencia La verdad es que Esto que he tenido con TNT Ha sido impresionante Y todavía faltan cosas Por compartirles a ustedes Espero que te hagan un gran día Y nos vemos muy pronto Ya saben que los quiero mucho Y espero que estén muy bien Y suscríbete a este canal Que nos vemos más Y dale manita arriba Y adiós